Era el más esperado, ya tenía tiempo que no lo hacían, ya hacía falta que hubiera otro recorrido navideño y además a las personas les gusta mucho consumir los productos de esta marca. No me está patrocinando por cierto. Hace mucho tiempo en la ciudad de Toluca se hacía la conocida caravana Coca-Cola que marcaba el inicio de la temporada navideña. A mí me tocó unas cuantas veces verlo de lejos, nunca fui a una. Y después por varias razones esta caravana se suspendió y apenas este año la retomaron. Y como era la más esperada, después de tanto tiempo teníamos que ir y descubrir por qué a tanta gente le gusta. Acabamos de llegar al lugar donde va a comenzar la caravana y es que va a dar un recorrido por toda la ciudad de Toluca, va a pasar por varias calles. Son las 5 de la tarde y ya están cerrando todas las calles por donde va a pasar. Ya se está comenzando a juntar la gente, están apartando lugares y varios vendedores están recorriendo estas calles que más que nada son de comida los vendedores de gelatinas, de papas y de chicharrones. La calle de Morelos creo que fue de las únicas que le colocaron las vallas protectoras porque sabemos que esta empresa se caracteriza por tener unos trailers enormes y que son los que salen en el recorrido. Entonces para evitar que la gente se cruzara la calle y así también evitar accidentes, pero de todas las calles donde iba a pasar, esta fue la única donde colocaron estas vallas. Las calles se iban a comenzar a cerrar desde las 5 de la tarde, pero el recorrido iba a empezar hasta las 7. El punto de partida iba a ser desde el Estadio Nemesio 10, iba a dar el recorrido por Morelos, luego iba a subir por Hidalgo y finalmente iba a terminar en el Zócalo. Desde las 5 de la tarde comenzaron a llegar una gran cantidad de vendedores, ya no solo eran de comida, también ya podíamos ver personas que vendían lucecitas, gorritos y además. Parecía la caravana de vendedores porque bajaban demasiados. A pesar de que eran varios vendedores, a todos les compraban algo y sobre todo a los niños les compraban de todo porque llevaban muchísimas cosas para ellos. Poco a poco fuimos viendo cómo la gente se juntaba más y todavía faltaba una hora para que comenzara el recorrido. Aquí ya parecía que todos los vendedores estaban haciendo un recorrido, que era la caravana de los vendedores, porque ya cerca de las 7 comenzaron a pasar bastantes uno tras otro. Y después de tanta espera dieron las 7, los vendedores comenzaron a decir que ya se encontraba el recorrido, que ya estaba comenzando, pero como nosotros estábamos cerca de la avenida Juárez, se tardó un poquito en llegar el recorrido, aproximadamente unos 30 minutos. Y después de esperar durante 2 horas aproximadamente, comenzó el recorrido, llegó el recorrido a la zona donde estábamos. Tenía que valer la espera, además estábamos en primera fila. Pues ahora a ver con qué nos sorprenden este año. Y ahora sí ya podemos ir viendo que las personas ya vienen bailando, que ya vienen los trailers bastante decorados, con muchas luces, absolutamente todo, y van bailando y avanzando, como que no se detenían tanto. Y eso en este tipo de recorrido siempre es más agradable, porque no tienes que estar esperando tanto tiempo, y no se quedan tanto tiempo parados, hasta que llegue el otro contingente. Yo pensé que iban a traer la mascota de la empresa, que iba a haber un recorrido con esa mascota, pero desde hace tiempo ya no se permiten las mascotas en los productos, entonces solamente personas se disfrazaban de duendes o con trajes muy navideños y pasaban bailando. Y ahora sí, el trailer oficial de la empresa, adornado con bastantes luces, se veía muy bonito la verdad. Todos los contingentes que participaron eran muy pequeñitos, porque lo que lucía eran los trailers que venían bastante decorados, unos bastante creativos, que pues obviamente eso era lo que la gente quería ver. Este era de los carros más bonitos, porque simulaba la fábrica de Santa, de cómo van empacando los regalos en las cajitas para después entregarlos. Miren, acá en la pantalla se ve el regalo y ya después vemos cómo ya van saliendo empacados en sus cajitas. Esto fue lo que más parecido a la mascota de la empresa que pudieron traer, porque si recuerdan ellos usaban un oso, que era el osito Coca-Cola, entonces me pareció muy bonita la idea de que hicieran estos osos que pasaron en varios bloques. Y ahora sí es el turno de las esferas, este carrito traía bastantes y pues las esferas iban adelante bailando. Para que vean que son bailarines profesionales, se lucen bastante. Y ahora sí el tercer carrito, con una piñata enorme y una casita como si fuera una pequeña villa. Muy bonito también. Y otra vez el oso, que en realidad fueron como tres en total, pero lucían bastante. Al menos si le meten buena producción para que salga un buen recorrido. En este carrito sí traían ositos que me recordaron bastante a los productos que antes sacaban para decorar la casa con las figuritas que vendían. Y no pueden faltar los regalos y los duendes, que son los que ayudan a Santa a empacar estos regalitos para que lleguen a todas las casitas. Y ahora sí el último osito, pero al parecer también sería el último carrito y el final del recorrido. Porque en este último carrito ya venía Santa Claus. Cuando comenzamos a ver que las ambulancias, que los bomberos ya venían, quedamos payasas. Pues al parecer se terminó el recorrido. Yo en verdad esperaba que durara por lo menos una hora o un poco más. Como todos, que seguramente también estaban esperando eso. Al menos se disfrutó lo poco que duró. ¡Suscríbete al canal!